Toma veinte años de un ingenuo caminar Toma mi pasado que no existe en realidad Toma mi persona y algo más Y todo aquello que me hicieron ocultar Para hacer el más grande poema al amor Necesitas penas que solo sé darte yo No soy flor de un día, no soy flor Yo soy arbusto, soy feregne, soy verdón Los amantes son dos ríos en un cauce Solos nacen, juntos mueren los amantes Dos amantes son dos versos, una frase Luchan y hacen que en la tregua son amantes El amor que siento y se inventa y se da Y si quieres como un traje fácil de llevar Hay que trabajarlo, hay que luchar Solo si es buena la simiente nacerá Toma veinte flores blancas, no me quedan más Y entre tus dos páginas más bellas, ciérralas Cuando pase el tiempo libre hablás Si aún les queda Roma podemos hablar Los amantes son dos ríos en un cauce Solos nacen, juntos mueren los amantes Los amantes son dos versos, una frase Solos nacen, juntos mueren los amantes Y en la tregua son amantes Y en la tregua son amantes Los amantes son dos ríos en un cauce Solos nacen, juntos mueren los amantes, los amantes son dos besos, un altar.